Bien, vamos a ver cómo reemplazar nuestro interruptor triple por un interruptor triple inteligente, nuestro interruptor triple, perdón, sencillo. El interruptor a reemplazar va a ser este interruptor triple, como vemos está completamente operativo. Bien, ya hemos retirado la tapa, ahora vamos con los tornillos. Como vemos, tenemos que identificar quién es nuestra fase, en este caso es el cable amarillo. Hay un puente que distribuye fase a los otros dos interruptores y estos de color negro son los retornos que alimentan a los bombillos. Importante identificar cuál va a ser el primero, el segundo y el tercero para que luego no nos queden en desorden las luces. En esta ocasión no tenemos neutro, por lo que significa que debemos tomar un empalme de cualquiera de los bombillos, cualquiera de los tres bombillos y bajar el neutro hasta el interruptor. Para el caso de nuestro interruptor inteligente ya lo vamos a ver. Ya hemos bajado nuestro neutro, es este cable blanco. Tenemos nuestra fase y los tres retornos que ya lo hemos identificado. Para montar nuestro interruptor debemos retirar la tapa de acrílico haciendo presión en la parte superior y ya la podemos retirar con cuidado. Eso es para poder colocar los tornillos. Veamos sus conexiones. En la parte de conexiones, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a anotar neutro, que ya lo tenemos en la caja. La línea, ahí vamos a tener el retorno 1 que aquí es L1, el retorno 2 que es L2 y el retorno 3 que es L3. Ya tenemos puestos nuestros cables, el neutro, en la N de neutro, la fase que es el cable amarillo va a la L y el primer bombillo, el retorno del primer bombillo sería L1, el retorno del segundo bombillo sería L2 y el retorno del tercer bombillo sería L3. Ahora solo nos queda colocar en la caja los cables y colocar sus tornillos para sujetar. Colocamos nuestro segundo tornillo, colocar la tapa frontal de vidrio templado, la colocamos desde abajo hacia arriba y empujamos firmemente. Bien, ahora vamos a encenderlo de forma manual y podremos ver como ya nuestro interruptor funciona. Una vez instalado ya nuestro interruptor triple y configurado nuestro Alexa y Google Home que lo vimos en videos anteriores, vamos a proceder a manipularlos por comando de voz nuestro interruptor triple. Alexa, activa interruptor triple. Muy bien. Hey Google, apaga interruptor triple. De acuerdo, apagando el dispositivo interruptor triple y Lumi. De acuerdo, apagando el dispositivo interruptor triple y Lumi.